para las cuatro. La mañana de este viernes estaba programada una audiencia de revisión de medidas cautelares para el general en retiro del ejército Juan Miguel Fuentealba. Pero la diligencia contra el formalizado por el delito de lavado de activos debió suspenderse luego de que la jueza Isabel Correa indicara que el defensor de Fuentealba es también el abogado de su familia. Tras comunicarlo a los intervinientes, la magistrada se inhabilitó y dio por concluida la audiencia. Pero minutos más tarde, Correa comunicó que la jueza Carolina Gajardo ocuparía su lugar. Fuentealba permanece en libertad luego de que el pasado 21 de agosto se le concediera la corte marcial luego de seis meses detenido por el delito de malversación de caudales públicos por el uso ilícito de gastos reservados por 3.500 millones de pesos. Finalmente, el séptimo juzgado de garantía determinó rechazar la prisión preventiva, por lo que Fuentealba quedó bajo arresto domiciliario total.